El fin de la cuarentena ha hecho que los vuelos de turistas británicos se multipliquen en nuestro país. El gobierno de Inglaterra confirma que los que estén vacunados no deberán guardar cuarentena a la vuelta, aunque Londres se mantiene el semáforo ámbar con datos superiores a las ciudades españolas. La comunidad valenciana acoge positivamente las nuevas medidas adoptadas por el gobierno inglés y esperan tener una recuperada economía tras la llegada de estos. Necesitan PCR, necesitan rellenar el formulario de salud, que es obligatorio, porque también como país nos tenemos que proteger, pero al mismo tiempo van a necesitar PCR para volver a su territorio, es decir, siguen manteniéndose medidas restrictivas. Las aerolíneas han incrementado los vuelos para estas dos últimas semanas y el mes de agosto. Tanto las agencias de viajes como los esteleros confían positivamente en la llegada de turistas británicos por las pernoctaciones y la producción que van a general, siendo este el mercado más importante para la comunidad valenciana. Pero sobre todo también por el mensaje de que la comunidad valenciana y España es un destino absolutamente seguro y un país como Gran Bretaña abre sus fronteras y dice que España es un país seguro para venir y que no aplicará ningún tipo de restricción también. El conjunto de la comunidad valenciana, en torno al 20% de todo el volumen de negocio en verano, lo provocan los británicos. Es un volumen importantísimo. Los empresarios de la comunidad valenciana han notado que la clientela no se ha perdido y que los turistas siguen escogiendo la Costa Blanca como primer destino para sus vacaciones. Pues realmente sí que se ha notado un incremento de turismo internacional hace un mes y es positivo porque el turismo internacional suele venir para estancias más largas. El turismo nacional a lo mejor viene un fin de semana, una noche. Y el hecho de que puedan venir con el certificado de vacunación sea un incremento positivo y seguro para los establecimientos de la comunidad.